de las redes sociales para responder todas sus preguntas y hoy nos está acompañando Manuela Gómez. Manuela es médica estética, Manuela bienvenida, ¿cómo estás? Así es Aleja, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí acompañándoles. Y nosotros felices de hablar de este tema tan interesante, empecemos, ¿qué es el botox? Bueno, entonces el botox es más conocido como toxina botulínica y se empezó a extraer de una bacteria que se llama toxinum botulino. Ahí empezaron a darse cuenta que en pequeñas cantidades bloqueaba los músculos y no dejaba que se contrayeran. Han salido muchos estudios, muchas marcas y hoy en día es el procedimiento estético número uno más realizado en todo el mundo. De verdad. Y en Colombia también. En Colombia también, además de que el uso no es solamente estético, sino que en la medicina tiene muchas aplicaciones, no solamente en la estética, sino también en la urología, en la ortopedia, los gastroenterólogos la utilizan, los neurólogos, sirve para la migraña, sirve para el bruxismo, ayuda a controlar algunas enfermedades neurológicas de espasticidad, de disfunción eréctil, se ha encontrado que tiene utilidad el botox. No lo puedo creer. Manuela, ¿desde qué edad nos podemos comenzar a aplicar botox? Bueno, como tal, no hay una edad específica, pero se recomienda a partir de los 30 años más o menos, porque es un tratamiento preventivo. No solamente sirve cuando ya tenemos las líneas marcadas, sino que previene que no se empiecen a marcar, porque ya cuando tenemos ese surco que es muy profundo, no se desaparece por completo. Entonces, el botox ayuda a que no se haga más profundo. Yo a mis pacientes lo recomiendo más o menos después de los 30 años, y ahorita hay una tendencia que viene siendo más conocida cada día, que es el baby botox, que es el mismo botox, pero en cantidades más pequeñas, para empezar a ser preventivo. Y se coloca solamente en ciertos puntos donde hay tendencia a que se marquen más líneas de expresión. Manuela, ahorita decías que el botox lo que hace es como bloquear los músculos, pero ¿eso quiere decir que yo no me puedo volver a reír, no puedo fruncir el ceño? ¿Cómo funciona eso? Bueno, entonces, eso es uno de los mitos más comunes, y es que a las personas les da susto que su cara vaya a quedar completamente paralizada. Que uno quede así todo el tiempo. Eso, bueno, es un mito, porque el botox lo único que hace es relajar el músculo, no permitir que se contraiga. En cantidades muy pequeñitas y colocado en los músculos específicos donde debe de ir, con una buena técnica, el profesional adecuado, el producto adecuado. Lo único que hacemos es relajar algunos músculos del rostro, haciendo que el resultado sea más duradero, que sea algo más natural, que la persona tenga un aspecto más fresco y más rejuvenecido. Cuando la persona queda totalmente bloqueada es porque hay dosis exageradas o una mala práctica en la aplicación del botox. Por eso es muy importante que todos los procedimientos estéticos, así no sean invasivos, como una cirugía, se lo hagan en un lugar, con un experto, en un lugar certificado. Porque hemos escuchado muchos casos de personas que les dicen que les van a inyectar botox y les terminan inyectando otra cosa, biopolímeros. Bueno, no sé, hay muchos mitos y nos da mucho miedo también este tema, pero por eso estás aquí, para desmentir todo esto. Y tenemos muchas preguntas a través de las redes sociales. Así es. Contanos. ¿Cómo están? Bueno, nos están preguntando que cada cuánto es recomendable que se retoque el botox. Bueno, entonces la duración del botox está más o menos alrededor de los cuatro y los seis meses. No es recomendable hacerlo antes para no generar como una resistencia. Lo ideal es que se haga después de los seis meses. Hay un mito muy común y es que las personas piensan que si se lo ponen una vez le va a generar adicción y lo tienen que seguir poniendo. Esto es falso. Bueno, ya está demostrado que no hay como una partícula en el botox que genere adicción en el sistema nervioso. Simplemente el cuerpo lo depura, pero ¿qué pasa? Como a las personas les gusta el resultado, quieren volverlo a hacer otra vez a los seis meses. Sí, se vuelven a ver con arruguitas y ahí dicen, me lo tengo que volver a hacer. Pero ¿cómo así esto lo absorbe el cuerpo? Sí, como el botox es un medicamento, como todo medicamento es metabolizado y es eliminado por el riñón cuando pasa el tiempo de su vida útil, que es entre cuatro a seis meses. Si uno ha pasado los seis meses no quiere volvérselo a poner, no hay ningún problema. Si uno otra vez quiere hacerse el retoque, puede volverlo a hacer, pero no es recomendable antes de los seis meses. Cami, ¿qué más nos preguntan? Nos dicen, ¿cómo sé si lo que me están aplicando sí es botox? ¿Cómo verificarlo? Bueno, entonces, pues la primera recomendación es que asistan donde un profesional, ¿cierto? Que sea médico y lo segundo es que siempre pregunten qué medicamento les van a poner. Personalmente yo a mis pacientes siempre les muestro cuál es el producto que les voy a aplicar con su fecha de vencimiento, lote, para que ellos sepan realmente qué es lo que se les está aplicando. Siempre es muy importante que pregunten. Nos dicen, ¿desde qué edad se puede aplicar el botox? Bueno, como lo hablábamos ahorita, pues no hay una edad específica, pero el envejecimiento empieza a partir de los 30 años, entonces puede ser preventivo de los 30 en adelante. No lo recomiendo desde antes. ¡Qué preocupación! Yo ya tengo un montón de arrugas por acá. ¿Será que me debería poner botox? Puedes ponerte un baby botox. Me encanta. Cami, ¿qué más nos preguntan? Nos dicen, ¿es recomendable el botox para el bruxismo? Claro que sí. Esta es una aplicación que no solamente es estética, sino que también es funcional. El bruxismo es cuando el músculo más hetero, que es este que está acá, se vuelve más grueso por un problema de la articulación. Entonces a los pacientes que se aplican botox en este músculo les mejora el dolor y también hace que el rostro se vea más perfilado. Tenemos más preguntas, Cami. Claro que sí. Nos dicen, ¿aplicarse botox deja secuelas? No, hasta ahorita no se ha encontrado como mayores secuelas. Es un procedimiento que es muy rápido, es muy seguro, es muy sencillo, no genera incapacidad. Y las limitaciones son menores, como un pequeño morado, dolor. Cuando hay algún efecto secundario, afortunadamente hay como resolverlo. Manuela, yo nunca me he puesto botox, lo quiero hacer, tengo que confesarlo. Yo soy súper partidaria de que si uno se puede hacer estas cosas estéticas y no son tan invasivas, está súper bien. Cualquier ayuda para uno sentirse bien y verse bien. Pero yo quiero saber uno qué siente cuando, después de que te ponen las inyecciones, ¿cómo es la sensación? Bueno, no es una sensación extraña, solamente puedes quedar con un dolor leve porque es una aguja muy pequeñita y sí puedes sentir los primeros días un leve dolor de cabeza como en esta zona. O cuando él empieza a hacer efecto al segundo día y ya al día 15 es el efecto completo. Entonces puedes sentir de pronto como una sensación extraña, como si no pudieras mover muy bien, pero es algo que pasa en los primeros 15 días. Mira que Alejo es súper migrañoso, le da mucho dolor de cabeza. El botox también está recomendado para las personas que sufren de dolores de cabeza. Claro que sí, de hecho ya en las EPS es un tratamiento que está siendo de primera línea para migrañas y otro tipo de dolores de cabeza con resultados muy buenos. Buenísimo, ahorita hablabas que como esto es un medicamento, claramente puede tener efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes? Bueno, los efectos secundarios más comunes, como te decía, es alguna infección, pero eso depende mucho como de la técnica, de la asepsia que se tenga, un morado, un sangrado leve. Puede existir de pronto que disminuya el efecto en personas que toman otros medicamentos. Entonces por eso es importante siempre como hacer una historia clínica, preguntar muy bien si el paciente sufre de otras enfermedades porque puede disminuir el efecto. Cuando una persona se quiere poner botox, ¿le haces alguna evaluación? ¿A veces dices no, todavía no lo necesitas o todo el mundo se lo puede poner? De hecho, siempre es súper importante antes de hacer el procedimiento, hacer una historia clínica completa para mirar si hay otras enfermedades, si hay contraindicaciones, si la persona tiene algo que no se lo pueda aplicar o si aún no lo necesita. Por ejemplo, uno de los mitos que todos los pacientes me preguntan es que les da miedo que le vaya a rellenar la cara y esto es súper importante aclararlo porque el botox no rellena, no genera un efecto relleno. Lo único que hace es ir al músculo y relajarlo, pero no cambia la forma del rostro, que es un temor muy común que muchas pacientes me expresan. Pero esas personas que quedan como con ese efecto relleno, ¿es porque se aplican qué? Generalmente es porque se aplican ácido hialurónico, pero mal aplicado y en cantidades exageradas. O lastimosamente se han aplicado biopolímeros u otras sustancias que no se controlaron en ese momento. Pero el ácido hialurónico, bien puesto en una cantidad pequeña, también mejora mucho ciertas condiciones del rostro. Manuel, ahorita hablabas sobre el procedimiento como tal y lo más común es que nosotros decidamos ponerlo en la cara porque es donde vemos esas primeras arrugas. Pero aparte de esos usos clínicos de los que mencionabas ahorita, ¿en qué otra parte del cuerpo lo podemos aplicar? Bueno, por ejemplo, en el cuello mejora mucho todas las líneas que se empiezan a notar con la edad. En las axilas sirve muchísimo para la sudoración excesiva. ¿Ah, sí? Lo mismo en las palmas y en las plantas, que es más conocido como hiperhidrosis axilar o palma. O sea, esto nos ayuda con el mal olor en las axilas también. También, y con la sudoración excesiva. Manuela, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguna persona quiere hacerse un procedimiento estético contigo o si están interesados en el Botox, ¿cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en las redes sociales como drea.manuela.gómez, al número de WhatsApp que les va a aparecer a continuación también. Y estamos ubicados en el sector del poblado, en el Tesor. Pueden pedir su sitio. Manuela, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y lo más importante es que si ustedes van a recurrir a estos procedimientos, se lo hagan con una experta, con un experto en un lugar que sea certificado y todas estas ayuditas sirven. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias.